Amigos, buenos días, espero que estén muy, pero muy, muy bien Hoy es la segunda parte del video del bocho o del cambio de latina Porque ya lo tenía grabado, nada más que se me está haciendo un video muy largo Y no quiero que sea tan pesado para ustedes, el video que voy a subir va a ser como 17 minutos Y esta intro no la grabé, la estoy grabando apenas hoy Pero bienvenidos a la segunda parte del video y sin nada más que decir amigos, comenzamos Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y muy buenos días Hoy es 16 de junio, empezamos con el proyecto el 14 de junio y vean cómo está Hoy iniciamos con el proceso de corte, ya vamos a cortar hoy El bocho desde ayer se quedó aquí en el taller Ya en mi casa ya no va a estar, ya no lo voy a sacar hasta que esté bien de latina Y ya te voy a enseñar lo que le hemos hecho y vamos a recapitular lo que hemos hecho Así que amigos, pues vamos a ver Vamos a ocupar para cortar un esmeril Para los que no sepan que es un esmeril Es este de aquí Este es un esmeril, este disco de corte lo voy a usar al final Compré un disco de corte delgado para marcar línea primero Y después uno corto para hacer línea profunda Pero ojo, tengan mucho cuidado Los que no saben usar disco de corte No lo hagan mejor De preferencia y si tienen dinero Llévenlo con quien si puedan Que lo haga bien Yo tengo cierta experiencia con el disco de corte Y voy a cortar Siempre usando el equipo adecuado Yo me voy a poner guantes en las manos Porque pues quieras o no Las chispas pican No queman pero pican y es un poco estorboso Bueno, estorba Y prefiero usar guantes por si agarrar bien el mango del esmeril Para cortar Así que sin nada más que sea amigos Hay que usarlo en proceso de corte La life kick out Quick Quick I don't wanna keep our lives at risk incentives move and climb aboard this shit We don't have to stay in this routine And die from boredom Opts Leave your friends and parents do their jobs 9 to 5 is schedule full of temps Let's take our days and just live them out Life gets dark If you never visit Central Park If you never see Volcano Spark If you never raise a question mark It gets dark If you never try to bondage up Or use the ocean beach to make some love Isn't that what it's all about? Yeah! Life gets dark It gets dark Life 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 gets dark Jump, take my hand and leave it all to luck They'll never catch us if they don't look back Girl I promise you the fun won't stop And we can do it all Doesn't matter if it's big or small Responsibilities go out the door This is gonna be what we're living for Yeah Trusting Holy Music Only And we'll set It's gonna be what we're living for It's gonna be what we're living for And we'll set up the world It's gonna be what we're living for Outro Listo amigos, ya cortamos, ahí está acá nuestra línea de corte, lo hice de unos pocos centímetros para acá, para que la otra tina tenga un margen y después de empalmada, aquí corte este espacio para que tenga comodidad, porque no te va a la esmeril, como pueden ver el vidor, entonces está costando algo de trabajo, ya con la tina le voy a dar forma, las voy a enderezar la línea como DVD, por dentro, ya nada más me falta cortar este tubo y este tubo, tengan mucho cuidado con las maneras de líquido de frenos y ya por último, para quitar la tina, hay que quitar estos tornillos, que son 17 y sale la tina, así que ya no nos falta cortar aquí, aquí y aflojar la tina, vamos a empezar y listo, como pueden ver, ya está la tina, ya está cortada, aquí le dije un margen porque tengo que quitar la manguera, ya los tornillos 17 ya los afloqueo, vamos a quitarlos para quitar todo el cachote de la tina, así que miren, estamos quitando todo lo que lleva aquí los tornillos 17, gomas y todo, los dejamos en un lugar donde sepamos, igual de este lado, quitamos el tornillo 17, ya está aflojado, le damos vuelta hasta que salga y ya quitamos todo, y ahí está, miren, como pueden ver, saco las cosas, saco la goma, su rondana, lo dejamos, aquí, y yo creo que con una mano, listo amigos, ahí se ve, el frente del rocho y tina. Amigos míos, un disculpa enorme, tuve un problema más que nada y ya no pude grabar los clips después de que quitamos la tina, porque presenté la tina, la azul, digamos que la fijé con unas pinzas de presión, para que no se moviera, y me cuenta que la atornillé tantito con los tornillos 17 y la presenté, pero no pude grabar sus clips, hubo un problema, pero sí le tomé fotos, y ya no pude grabar el proceso de la soldadura, porque yo no lo soldé, yo lo quería soldar, pero no teníamos con qué, o sea, no teníamos soldadura, y la tuve que llevar con un amigo de nosotros que trabaja en mofles, haciendo las mofles, y lo llevamos a soldar el bocho como unos 5 kilómetros del taller, y yo dejé ahí la tina, la tina y el coche lo dejé, y me tardé, se tardó como unas 3 horas en soldarlo, y ya después nos habló que ya estaba, y nada más lo único que fue hacer fue ir a recogerlo, pero pues ahorita les voy a enseñar unas fotos de cómo estaba presentada la tina, ya cortada, y ya con la nueva sobrepuesta, pero pues vamos a ver amigos. Amigos míos, miren nada más cómo quedó ya la tina, miren este espacio, qué bonito esto se ve que ya puedo meter mi llanta de refracción, lo que sea, no está aplastada, está al puro sí en esta tina, y ya quedó soldada, ahí se ve cómo está soldado todo esto, todo esto, y este cachito nada más, y por abajo obviamente, pero esto no se va a ver porque aquí lleva el tanque de gasolina y lleva la tapa, ahora lo que voy a hacer, o lo que estoy haciendo es pasar las mangueras del líquido de freno, este es el cilindro del líquido de freno, y este va todo esto, todo esto, pasa por aquí abajo, aquí, y va al depósito del líquido de frenos, este tubo también, este de aquí, lo voy a pasar, pero cuando quiten la tina, pasan su tubo por este espacio, aquí luego lo vas a ver, entonces ahorita lo que procede es poner este, pasar el líquido de frenos, apretar bien abrazaderas y todo, poner tanque de gasolina, estos tornillos 17 hay que alinearlos, tienen que ir bien alineados y bien apretados, y nada más, hacer conexiones, si se pueden dar cuenta, ya le puse salpicadera, vamos a bajar el cofre, como ven, como lo ven ustedes, ya nada más es ponerle bien los faros, ponerle defensa y ponerle cofre, pero pues ahorita lo único, yo creo que el video del cofre lo dejo para otra parte, otro video del cofre, pero ahorita lo único que hay que hacer es apretar bien la manguera del líquido de frenos, colocar tanque de gasolina, apretar bien los tornillos 17, y conexiones, mis cables de luz para las intermitentes y para las salpicaderas, porque las salpicaderas ya las apreté bien, ya nada más me falta poner paro, bisel, y intermitentes y defensa, así que vamos a ver el proceso, y bueno amigos, pues este es básicamente el proceso de la tina del bocho y para mí quedó, uff, para mí quedó increíble, quedó hermoso, para mí fue muy tedioso, pero quedó increíble, pero vamos a recapitular lo que le hemos hecho, si se acuerdan en la primera parte del video, la parte 1, le quitamos las salpicaderas por los tornillos 13, le quitamos los faros, los biseles y los estribos, acuérdense bien que en el video 1 les expliqué para los cables de luz, hay que marcarlos, para que a la hora de colocarlo, no nos perdamos como, y me llevé el bocho al taller, ahí se quedó un día, al siguiente día empecé con el proceso de corte, pensé que iba a ocupar dos discos, pero en realidad ocupé un solo disco, corté como en unas 2, 3 horas, me la llevé con calma, porque yo marcaba línea, y luego ya hice línea profunda, y luego hice corte completo, y así fue básicamente como pude ir, pues haciendo el proceso poco a poquito, pero creo que quedó espectacular, acuérdense que hay que quitar tornillos 17 de la suspensión, y tener cuidado con la manguera de líquido de frenos, del cilindro al depuesto de líquido de frenos, tengan mucho cuidado con esa manguera, si la pueden quitar desde antes, que mejor, quítenla desde antes, y después ya no lo pude grabar, porque tuvimos un problema en el taller y todo, pero básicamente lo volví a armar, como lo armé, pues le puse salpicaderas, le puse las salpicaderas, ya fue mucho más sencillo poner las salpicaderas, porque ya los tornillos coincidían muy bien, y le puse salpicaderas, le puse salpicaderas, le puse sus gomas, y le puse unos faros, los que tenía ahí, lo mandé a soldar, lo mandé a soldar, y pues básicamente, pues fueron como unos 5 kilómetros de distancia donde estaba el taller, o menos, y se tardaron como unas 3 horas, como pueden ver en las fotos, está el proceso como lo van soldando, y ya cuando quedó soldado, ahorita el bocho está increíble, está hermoso, obviamente ya después, ya no lo rabé, porque dije, va a ser muy tedioso, va a ser mucho más largo, y dije, no, pues es lo mismo, simplemente hice cosas fuera de cámara, como que, pues lavé el tanque de gasolina, aproveché que el tanque lo tenía abajo, y dije, lo voy a lavar, si puede ver de mis primeros videos, es como lavar el tanque de gasolina, lo pueden ver en mis primeros videos, lavé el tanque de gasolina, y aproveché para cambiarle el filtro de gasolina, un filtro chiquitito, que me costó 50 pesos, y se lo cambié, fue lo que hice fuera de cámara, ya después lo armé, le puse sus salpicaderas, sus faros, sus luces, y este, básicamente fue lo, lo, todo, lo más difícil era desmontar y cortar, ya montar otra vez, ya me coincidió muy bien, la tienda se ve perfectamente, por dentro no se ve nada, porque tengo el, si alzo el cofre, tengo el tanque de gasolina, y luego tengo el cartón, como un cartón original, que cubre el cableado, y no se ve nada de soldadura, por abajo la salpicadera me tapa, y nada más en los lados, se ve un poquito por donde van las molduras, pero ahí nada más con una, o igual con la hoja de almeril, lo voy a pasar, y lo voy a dejar plano, y un poquito de transparente, para que no se oxide, pero pues es un proceso básicamente, algo tedioso, pero en mi experiencia, y en mi parecer, no tan complicado, si tiene las bases y las herramientas, para hacerlo, que bueno, no, pero no es tan complicado, y ahorita el bocho está, uff, se ve, hermoso, le puse unos faros, que si se acuerdan en uno de mis videos anteriores, mi amigo solo ojera me regaló, y se los puse, era momento de ponérselos, dije, ah, pues extraño ponérselos, era momento de ponérselos, se los puse, y ahorita el bocho lo tengo, excelentes condiciones, excelente, lo saqué del taller, le di una buena lavada, todo, alfombras, tapetes, todo, 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 y este fue el resultado. Amigos, 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 como lo ven, el bocho se ve increíble, se ve hermoso, ojo, en las últimas fotos pueden ver que tiene cofre nuevo, y ese video es el siguiente, en el siguiente video les voy a enseñar como cambiar el cofre, es un proceso sencillo y fácil, pero se ve increíble ya con cofre y tina nueva, y se ve todo hermoso, se está estrenando el frente completo, está hermoso, se ve genial el bocho, la verdad me costó un poco de tiempo, varios días, porque me la llevaba muy tranquila, pero el bocho ya quedó, ya quedó, ya lleva como unos 3, 4 días que lo saco, yo voy de aquí para allá, de aquí con él, con mi consentido y todo, pero amigos, espero que les haya gustado este video, y la parte 1 y la parte 2, porque pues son videos buenos, yo creo que buenos, me costó un largo trabajo, pero buenos, y muchas gracias por su apoyo que me han dado últimamente, desde que subí el bocho del video de la tina parte 1, siento que el canal ha subido mucho, muchos apoyos, muchos buenos comentarios, muchas gracias por los buenos comentarios amigos, saludos a todos mis suscriptores, ya tengo bastantes, ya tengo ahí, vamos subiendo poco a poquito, muchas gracias a todos, un saludo a mis amigos Sol Ojera, a mi amigo Chepo Dioman, a todos mis amigos, muchas gracias por el apoyo, y un consejo, si quieren empezar a hacer ejercicio o calistenia, les dejo aquí en la barra de descripción, un canal de mi primo que se dedica a hacer ejercicio y tutoriales, así que sin nada más que siga amigos, espero que les haya gustado, saben que, suscríbanse, si les gusta, compartanlo, un buen comentario, un buen like, se los agradecería mucho, y pues que tengan una excelente noche, adiós amigos.